Y la arquitectura me gustaba también, me encantaba dibujar, me gustaba esto y otro. Cuando llegue la edad escolar nos vamos al pueblo, a la ciudad. Todavía seguimos viniendo a la reunión del carisma. Pero cuando ya estamos en Chacomus, dije, tengo que buscar algo, algo para cargar las pilas. Che, José, ¿y del retiro qué hiciste? ¿Alguna cosa? ¿Del retiro? Ese retiro que fuiste, el primer retiro. El retiro franciscano. ¿Cuándo dijiste voy al retiro? Fue el querigma. Ahí tuviste una experiencia fuerte. Y sí, un cambio de... Empezaba a prestarle atención a las cosas realmente de lo social. Yo iba a misa todo el domingo. Era bueno, entre comillas, era bueno. Pero no hacía más que eso. Y empecé a darme cuenta que era mucho más todo. Después, bueno, siguió un tiempo. En el año 75, un año y pico más. De reuniones, de estudio. No sé si ha estudiado conmigo en el ciclo Jalex. Que lo hemos seguido en este momento. En el conocimiento personal, conocimiento de uno mismo, conocimiento de los otros, conocimiento de Dios. Creciendo en la fe. Y después otras. Siempre nos daba bibliografía para que estudiemos. Bueno, en Chascomús. Ah, también estando en Buenos Aires, algo de Opus Dei. Tengo primo hermano de Opus Dei. Mariano Feliu. Así que también iban a los lugares. Cosas muy diferentes. Estando en Chascomús, iban algunos. Algunos personajes de los lugares también a dar muchas más allá. Y a la par, a un cursillo de pequeña. Muy famoso y muy conocido en todo el interior. De colores. Exacto. Creo que el 90% de la primavera. No sé si se sigue durmiendo o no, pero creo que durmió todo. Por eso los movimientos. El base de otras cosas. Y en el sur existe. Y en el... Y sigue, sigue. Y en Mar del Plata no tiene ramos. No, no, no. Y en Mar del Plata más fuerte. Mar del Plata no tiene ramos. Pero, sirve, pues mi cargada de pilas, mi cargada de baterías, mi apoyo, durante años. Yo trabajé siete años en la municipalidad y en el año 84 me van de la municipalidad, por haber estado trabajando en la municipalidad durante el proceso militar. Por haber entrado por la ventana, yo fui a buscar trabajar, era dibujante, fue director previamente de desarrollo, todo, pero un intendente, que no era militar, era un abogado de ahí, pero bueno. Entraron los radicales, en mi lugar pusieron dos, de una planta de trescientos pasaron a seiscientos, el doble, como todo. O sea, no quiero otra palabra de política, pero es lo que tenemos, lo que somos, lo vemos. Me abro un estudio, es más, algo importante. Tres meses antes de casarme, yo me caso en diciembre del 78, dos meses antes. En octubre del 78, este intendente me dice, José, te tengo que municipalizar. Yo estaba contratado, me han llamado a contratar. ¿Y qué significa eso? Dice que vas a ganar la mitad de lo que le estamos pagando. No, me voy a casar, no puedo, no me alcanza para nada. Y, pero yo no te puedo tener así, no me voy. Me fui, puse un estudio, y al día siguiente empezó a entrar a gente. Entra gente, empezó a tener trabajo, digo, Susana, que ateste, tranquila, que por lo menos trabajo tenemos. Sí, pues yo medio loco también. ¿En qué vamos del campo allá? Y yo dije, en Zulqui, no te preocupes, en Zulqui. No compramos un auto. Pero, 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 yo me imaginaba en Zulqui con el rollito bajo el brazo. ¿Se vieron las preguntas? No son nadie. Y, el intendente este me dice, no, me voy a otro estudio entre él. Y, al mes y pico, me llama y me dice, José, vos te cansás de ti siempre, sí. Bueno, en febrero empezaba a trabajar de nuevo. De nombre de director, también me estoy en el rollito. Estaba, estaba, estaba. He caído del cielo. Así que me casé, claro. Y al mes volví a entrar allá, en un puerto fijo, pero con algo digno para poder vivir. Año 84, cuando me sacan de la municipalidad, yo venía haciendo obras en el colegio de curas. Que son curas claretianos. Ahí, en el Instituto Divino Corazón, que son hermanos Rosalinas. Le hacía muchos laburos. Todos los veranos siempre había ampliación de ambas, alonores. Y viene el cura, cuando se entera que me habían sacado de ahí, y me dice, José, yo quiero que vos seas catequista. Venía a trabajar al colegio. Y al padre, culpa. Y yo, no, padre. No soy profesor de nada. No estudié nada. No sirvo, y aparte, soy tímido, y no puedo. Dice, José, quiero que seas catequista. ¿Qué hay que hacer? Lele, 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 lele. Nuevamente, no decir que no, le decir que sí. Es como amor reto. Por eso se van dando, le decís. Hablamos, como deciste que no, le dije que sí. Y acá estoy. Y eso, como catequista, me ponen en tercer año de la secundaria, y me fui enamorando de ser catequista. Me jubilé hace dos años atrás, tuve 29 años, con los más grandes, con los chicos, de quinto año, los de 17 años, 18 años, que aparte era lo que yo mejor me llevaba. Porque podías hablar igual, igual, sentados así en la capilla. Un poco por eso hay que estar sentado. En el que cuando yo era más joven, compartía muchas cosas con ellos, convivencia, acampamento, jugar fútbol, o sea, del pueblo y de afuera. Y de los cuales también fui catequista de mis cuatro hijos. Tuvimos un quinto hijo, entre medio, que es lo de Susana, que se le murió en el vientre a los siete meses y medio. Después de un viaje, llego muerto, con victoria, ¿no? Que también marcó un hito, matrimonio, y tal y tal. Pero tuve la suerte de ser catequista de mis cuatro hijos. De los cuales el primero que era, sigue siendo, muy hábil. Levantaba la mano y me hacía la pregunta de las cosas que sabía que yo no sabía. Sí, sí. Yo me reía porque sabía. Lo hacía a propósito. Con sus amigos. Tuviste enganchado con un grupo franciscano acá cerca. Viene ahí tu saco. Marilo. 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 Sí. Moreno. Moreno. Sí. Sí, sí. Pertenece a ese grupo. Un lindo grupo. Ahora en Pascua, con los cuatro hermanos a la mesa. Está muy enganchado. Además, está haciendo una dirección espiritual una vez por vez, con un jugador. Pero era muy gracioso, muy gracioso. Curcillo, oculté algo, tuve un cliente defebrista, todavía peor la cosa. Si no, no, era terrible. Una obra acá en la Regia, en la Regia estaban llenos de entrevistas. Todavía me acuerdo, se sentaba en el jardín de la casa, estaba la obra allí, veía los obreros y lo maltrataba. ¿Usted sigue trabajando? Sí, no lo puede creer. No lo puede creer. Sí, una tarde me fui a ver a conocer de qué se trataba de eso. Entré y salí. Hasta que en el año noventa y pico, o sea, hace 20, 22 años, Cristina más o menos, la conocía a Estela. Previamente, previamente yo he ido a... A la trapa. Sí. Unos amigos me habían invitado y entré a la trapa. Pude convivir con los monjes tres días, tenía cuatro habitaciones, todavía podíamos compartir el comedor con ellos. Y me quedó una gran impresión, o sea, un gran signo de interrogación de quiénes eran los monjes, qué hacían. Además, me pregunté al pedero, ¿pero qué hacen ustedes acá? Y se reía y me decía, nosotros hacemos lo que ustedes no hacen, rezamos por todos ustedes. Me dio media respuesta, o sea, no es que me dé convención del todo. Son las cosas que le di perdón, ¿no? No tengo vida por si digo algo equivocado. Hay cosas que me cuesta en toda la vida. Esos encierros tan, tan, tan profundos, tan espirituales y tan profundos. Sí, los vi muy alegres, muy alegres con el tema de la alegría, el compartir. Yo me levantaba, agarraba el plato y lo llevaba al pasaplato. Y cuando estaba en el pasaplato, yo les decía, ¿quieren que les ayude a lavar, a hacer algo? Y me daba, no sé qué, qué tal tienda. Y de pronto el pibe, así, se abre la puerta, así, parecían los pitufos, todos vestidos por un lado. La sotana, los monjes, uno lavando, el otro fregando, el otro secando, el otro guardando, el otro... Y yo lo cuento y lo conté en el Colegio de Mulevese, parecían los pitufos, todos organizados, todos con cara a sonriente. Todos con cara a sonriente. Y en otra mesa de por allá, éramos los cuatro, las cuatro habitaciones, y había un lindyera que dan el servicio a caminar. Yo había un lindyera, por decirse de alguna manera, perdón. Los que caminan por las rutas, en el convento, en el operario, le daban para comer, le daban para bañarse, y le llenaban la mochilita para que siga caminando los días así. Me encantó verlo. Y después me encantó verlos de gym, camisa cuadros, arriba del tractor, laburando y haciendo las cosas de todos los días, con la combinación de que paraban realmente ahora. para empezar. Llega Soledad Mariana, y si los estoy aburriendo, apuro. Es la peor obra de esta. La modorra de... Llega Soledad Mariana, nos juntamos en casa. Estela, en las primeras reuniones en mi casa, venían vos, Estela, Susana y yo de los cuatro. Prueba antes, Estela había arrancado con un grupo que se sorrió, alguien se murió, pero bueno. El grupo fue creciendo, para lo que somos hoy, que somos un pico, ¿no? Somos de la edad 15 a 18. Ponele a Mario. Mario, le le puedo decir. Sí, se murió Mario Murias. Otro tema es, soy el único varón. Y un poco de... Como que te aburrí un poco. Estaba Mario Murias, y Mario había llegado otro, y... Equilibramos un grupo. Éramos un grupo pequeño. Es algo que yo lo vengo charlando con Cristina. Yo, ahora, no estoy yendo. A mí no me gustan los grupos grandes. Pierde la... Mi posición pierde la calidez, pierde la calidad, pierde la apertura. Hay que levantar la mano para poder hablar. Mujeres, hablan todas a la vez. No, Cristina, vos cortaste, si mierda. Eh... Yo me quedo callado, esperando. Y cuando me voy a hablar... Pasó. Pasó. Yo creo que más de ocho... Es muy vital. O sea, que no conviene. Y ya lo había vivido con los franciscanos. Ya por retos, ya, en su momento. Otra cosa era las grandes reuniones donde todos comparten, todos... No, no. No, no. No, no. Yo ofrecí mi casa a Cristina, en el pasado y con el pasado. Y aparte de los horarios. Yo laburo. La mayoría son... No trabajan, entonces... Un horario a la hora del asiento. Un horario a la mañana. Eh... Y en el grupito que teníamos antes, era un horario a la tardecita. Decita a nueve. En la repiola. Bueno, vamos a intentar. ¿No? Si nos... Autorizar.